No sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy Y es que más que curarme estas drogas solo logran enfermarme más Que te extraña que mañana pueda ser un poco peor Seré frío, pero honesto cada vez que yo te digo Que no puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo, si puedo dormir Las noches son largas, desde aquel día en el que yo te conocí Un así enamorado, muy verdad nunca lo he estado Y no, es que no creen en el amor, simplemente así soy Si decir mañana es predecir, y decir perfecto es mentir ¿Por qué no mejor sentir estos labios? Estas manos, que no paran aunque estoy tan débil De intentarlo y fallar tanto Las marcas en mis brazos dicen No puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo, si puedo dormir Las noches son largas, desde aquel día en el que yo te conocí Enjel de la guarda, aguarda en tu cama Lo de mí a cuidarte, por tu bien a alejarte Para siempre de mí No me arrepiento de nada que hice ayer No me arrepiento de nada que hice ayer Yo y ya no podré hacerlo jamás No puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, esta noche Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas Desde aquel día en el que yo te conocí Eje de la guarda Aguarda en tu cama No envía cuidarte Por tu bien alejarte Para siempre de mí